Yo me siento tan sorda y tan triste, a veces yo me pongo a llorar. Hazme todo el amor que te hiciste, ya es verdad que no hay amor que me quieras a mí. Me pasan los días pensando cuándo llegará. Alguien que podrá adorar esta soledad, alguien que me quiera solo a mí. Gracias por ver el video.